Pedro Sánchez ya no quiere ser el resistente, sino el renacido. Ha vuelto de su encierro con la promesa de una regeneración democrática que termine con el fango de la política española. ¿Qué puede hacer? Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en un tema al día. Punto y aparte. ¿Qué puede hacer Pedro Sánchez para regenerar la democracia? Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promo Podimo. Pedro Sánchez ha pasado de amagar con la dimisión a anunciar que volverá a presentarse a las elecciones cuando termine la legislatura. Yo durante estos cinco días he reflexionado. Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. El presidente ha salido de su encierro sabiendo que no puede dejar en un paréntesis personal lo que ha tenido a todo un país en shock. Ahora debe dotar de consecuencias políticas a su reflexión. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. ¿Qué significa en la mente de Pedro Sánchez regenerar la democracia? ¿Qué herramientas políticas hay para acabar con la guerra sucia que todos denuncian, denunciamos, pero que nadie sabe atajar? ¿Cuáles son las que Pedro Sánchez puede aplicar? Vamos a hablar de lo teórico y de lo práctico. Con Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho de la Información. Hola Joaquín. Hola Juanlu, ¿qué tal? Y con mi compañero de la sección de Política del Diario Punto Es, Marcos Piñeiro. Hola Marcos. Hola Juanlu. Tal como se ha planteado el debate estos días, el problema de fondo es que hay un esquema que se repite sistemáticamente. Desde algunos medios o pseudomedios, como dice ahora Pedro Sánchez, se inventan bulos, se montan teorías, a partir de una pequeña verdad o de una mentira absoluta. Pero esa información acaba calando en otros medios, supuestamente más serios, se acaba generando un clima de opinión y determinados jueces ejercen de coladero para acusaciones sin fundamento. Digamos que ese es el esquema básico de lo que hemos denominado la UFER o guerra sucia judicial. Así que esto afecta tanto a la justicia como a los medios de comunicación. Empecemos por la justicia. ¿Qué se podría hacer ahí, Joaquín? Lo que se puede hacer, yo creo que es fomentar que aumente la imparcialidad de nuestros jueces. En España tenemos un problema, un pequeño problema con la justicia, que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con el modo de formación de los jueces. Aquí nos creemos que porque un señor se aprenda de memoria 300 temas y sea capaz de recitarlos a la coma en el tiempo determinado, ya es una persona capaz de velar por su imparcialidad y de abordar cualquier problema con imparcialidad. Y eso no es cierto. La imparcialidad hay que estudiarla, hay que aprenderla. ¿Cómo se puede abordar ese problema? Pues en varios frentes. Por un lado, pues habría que cambiar el modelo de acceso de la judicatura, que es algo que se viene pidiendo hace muchos años y ningún gobierno se atreve a enfrentar y es fácil de hacer y es una exigencia constitucional. Y por otro lado, se puede cambiar la dependencia de los jueces con los partidos políticos, que tiene que ver también con el Consejo General del Poder Judicial. En España, sobre todo, para ser juez del Tribunal Supremo, hace falta que te nombre un órgano político, que es el Consejo, y que te nombre a dedo. Hoy día en España nadie, ningún juez, llega al Tribunal Supremo si no es con el permiso del Partido Popular. Y eso, pues de algún modo, influye en la politización. Marcos, el PP lleva bloqueando el Poder Judicial en contra del mandato constitucional durante cinco años. Cinco años. Pedro Sánchez sale del encierro diciendo que eso lo va a cambiar. ¿Cómo piensa hacerlo? Pues es difícil saberlo porque él, la verdad, es que ha dado pocas pistas. Incluso él mismo reconoce que ahora mismo no tiene un plan muy definido en esto que nos ha presentado como la necesidad de la regeneración democrática. Él solo habla de explorar algunas soluciones. Ahora mismo tiene dos sobre la mesa. Una viene de sus socios en el gobierno y hay otra que es del presidente del Poder Judicial. La de sus socios en el gobierno, la de sumar, básicamente consiste en rebajar las mayorías. Ahora mismo, para renovar el Consejo General del Poder Judicial y elegir a los vocales, hacen falta tres quintos. Lo que propone sumar es una mayoría absoluta normal, que es la que suman el gobierno y sus socios. Esto te permite evitar el bloqueo del PP. ¿Qué problema hay? Pues que esta solución la rechaza absolutamente toda la carrera judicial, da igual si son jueces conservadores o progresistas, y que el PSOE ya la ha rechazado en muchas ocasiones. La otra propuesta es la de Vicente Aguilarte, que es ahora mismo el presidente interino del Poder Judicial. Él básicamente lo que propone es limitar el poder del CGPJ en nombramientos de jueces en tribunales autonómicos y en el Supremo. Es decir, es una especie de propuesta para crear unas comisiones cualificadas que valoren méritos objetivos. ¿Qué problema tiene esto? Que toda la derecha, incluidos los vocales conservadores del CGPJ, ya la han rechazado directamente. Pero bueno, lo cierto es que Sánchez la citó explícitamente en la entrevista de Televisión Española y dijo que esta era una vía a explorar. Joaquín, decías antes que el nombramiento político de la cúpula judicial es un problema. El PP dice, de hecho, que hay que despolitizar la justicia y que son los jueces los que tienen que elegir a los jueces. No, no, no. A ver, que los jueces elijan a los jueces yo creo que sería mala idea en España. Porque ahí lo que tendríamos sería que los jueces del Supremo los nombraría a dedo una camarilla de otros jueces que te obligaría a llevarte bien con tus compañeros. Bueno, yo hablo de establecer un sistema de acceso objetivo. Que cada juez tenga una serie de puntos, pues por su antigüedad de la carrera, por el número de sentencias que las instancias superiores le han tumbado o no le han tumbado, por la eficacia, si es muy trabajador, si es poco trabajador. Y con ese sistema de puntos, cada juez tiene una cantidad de puntos. Cuando haya una vacante en el Tribunal Supremo, se presentan los candidatos que haya y el que tenga más puntos, automáticamente queda nombrado. Eso es un sistema objetivo en el que no interfieren ni las camarillas judiciales ni los partidos políticos y que nos libraría de problemas. No sé si aquí estamos mezclando dimensiones muy diferentes del problema, porque una cosa es el nombramiento de la cúpula judicial y otra es cómo evitar el uso casi fraudulento de querellas para el ataque político con la connivencia de cualquier juez. ¿Eso cómo se atajaría? A ver, hay soluciones, insisto. Hay algunas medidas posibles. Pues reducir el tiempo de la instrucción, incluso dar la instrucción de los asuntos a la Fiscalía, como en otros países, como en Italia, quitarle eso a los jueces. Hay soluciones. Fíjate que el problema en España son más los jueces de instrucción en el lawfare que inician casos, como pasó con Mónica Oltra, como pasó con Ada Colau, como ha pasado ahora con Begoña Gómez, inician investigación de un caso que luego no se concreta en nada. Bueno, pues si esa facultad deja de estar en los jueces y está en la Fiscalía, pues podemos al menos quitar presión sobre el Poder Judicial y podemos pensar que se utilice de mejor manera. De todas formas, es una cuestión muy difícil de resolver, insisto, sobre todo en el corto plazo, porque tenemos que respetar la independencia de los jueces y no hay que caer en la tentación de reducir la independencia judicial para evitar que hagan algo que nos parece que no deben hacer. Marcos, ¿tú crees que cuando Pedro Sánchez dice que va a regenerar la justicia en realidad se refiere únicamente al nombramiento de la cúpula, a la renovación del Poder Judicial? ¿Con eso él cree que se soluciona el problema? Yo creo que sí. Y es difícil pensar si eso va a acabar con casos como los del Laufer que él ha denunciado, en concreto el de Manos Limpias. Yo es que en el fondo creo que acabar con el Laufer tal y como lo conocemos es muy, muy complicado. O sea, nada va a impedir que una denuncia política que tiene un poco de base sea admitida a trámite y genere una reacción mediática. Y tampoco ninguna de las reformas, ni la acusación popular, ni regenerar o renovar el CGPJ, ni hacer cambios en la ley de enjuiciamiento criminal va a impedir que haya algunos jueces, pocos, pero existen, hay casos, que alarguen investigaciones sin base solo por sus sesgos ideológicos. Bueno, ese es otro gran melón, ¿no? El sesgo ideológico de los jueces, que hemos hablado mucho de esto en eldiario.es. Es un sesgo que viene determinado por cómo es la carrera judicial, por el sesgo de clase que te da llegar a ser juez, ¿no? Todos los esfuerzos económicos que hay que hacer. Y si se considera, bueno, está probado, ¿no? Que hay más conservadores que progresistas en la judicatura y si podemos concluir que hay más laufer de derechas que de izquierdas o más machista que feminista, por simplificar, a lo mejor también habría que tocar algo ahí, Marcos. Bueno, hay una propuesta, porque esto es un debate que viene muy de lejos, sobre democratizar el acceso a la carrera judicial, que sabemos que es bastante conservadora, las asociaciones principales son muy conservadoras, la más potente que es APM, bueno, está en una guerra absoluta contra el gobierno. Bueno, la vía para democratizar es becas. Becas para que gente de todos los estratos pueda prepararse. Una oposición que te obliga a estar varios años sin trabajar, que además te obliga a pagar preparadores que cuestan hasta 300 euros al mes, te obliga a comprar unos temarios que son bastante caros. Esa es la única vía sobre la mesa que existe para intentar romper un poco esa tendencia conservadora. Pero, insisto, eso no va a evitar que haya jueces que, bueno, pues en los últimos años se han convencido a sí mismos de que eran la última línea de defensa ante un ataque al Estado de Derecho que no se concreta demasiado y que hagan ciertas cosas desde su ámbito para tratar de impedirlo y para tratar de hacer oposición al gobierno. Por tanto, aunque se redujera al mínimo el número de jueces que prevarican instruyendo causas que saben que no van a ninguna parte solo por motivos políticos, nos quedaría otra pata, los medios de comunicación. Los medios de comunicación que nutren de bulos a esas causas sin fundamento y los medios que amplifican la polémica para el debate político. Joaquín, en tu calidad de jurista, de exletrado del Constitucional, pero también de profesor de Derecho a la Información de varias generaciones de periodistas, te quiero preguntar por esto, que es espinoso. ¿Hay alguna manera de que el gobierno o la sociedad pueda intervenir para evitar los bulos, la desinformación, sin que eso derive en peligrosos mecanismos que luego se puedan volver en contra y que deriven en censura ideológica? Yo creo que cualquier intento de reducir la independencia de los medios de comunicación, de establecer control estatal de los medios de comunicación, es una reducción de democracia, igual que sería reducir la independencia judicial. Entonces, hay unas experiencias ahora mismo que dan mucho miedo y es que la Unión Europea está trabajando mucho contra los bulos y la desinformación y suena muy bien, la música suena bien. Cuando entras en el detalle, hay una página web de la Unión Europea en la que intentan desmentir bulos y cuando uno entra, los dos primeros bulos que intentan desmentir, primero, que ellos llaman bulo, dicen, hay quien opina que la Unión Europea no es una institución democrática. Eso es un bulo y lo vamos a desmentir. Intentan decir que es la más democrática del mundo. Y después hay otra página que te dice, en la Unión Europea ha detectado que hay bulos respecto a la guerra de Ucrania y lo vamos a desmentir. Y para desmentirlo te dicen, las tropas ucranianas cada día alcanzan mayores objetivos militares frente al sanguinario Putin. Eso es un ejemplo de cómo a veces, para luchar con la desinformación, lo que se hace es sustituir la desinformación, digamos, de un bando o de un sector por la desinformación emanada del poder. Y eso es acabar con la democracia de los medios. Entonces, a mí las medidas que se dicen, a veces vamos a prohibir la fake news, me plantean un problema muy grave. Para decidir que algo es fake, alguien tiene que decidir cuál es la verdad. Y yo creo que en un Estado democrático ni el gobierno ni ninguna administración pública debe decidir cuál es la única verdad que se puede contar. Y tenemos que aceptar que haya diversidad de verdad. Entonces, ¿dónde hay que meter manos, según tú? Bueno, yo creo que una posibilidad, no es la única, pero una posibilidad tiene que ver, en estos momentos, a mi modo de ver, con la financiación de los medios de comunicación. Cada vez es un negocio menos rentable, y tú lo sabes bien, el tener un medio de comunicación cada vez es más difícil. Y hay una tentación muy fácil, que es vivir del dinero del Estado. Dinero del Estado que llega de los modos más diversos. No siempre por la subvención directa. Llega porque contratan publicidad para una campaña que promueve cualquier administración pública, para el turismo de no sé dónde, o que simplemente dan ayuda de un tipo o de otro. Los peores medios de comunicación de España los que más difunden bulos y mala información viven que es exclusivamente el dinero público. Por un mecanismo que no es transparente y que además permite que cualquier administración pública, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un ministerio, decida libremente a quién da dinero y a quién no. Y entonces da dinero a quien no lo ataca y no le da dinero a quien lo ataca a quien publica informaciones que le resultan molestas. Marcos, hay normas de transparencia que obligan a publicar el dinero que, por ejemplo, y sobre todo, la Comunidad de Madrid le da a algunas de las webs que más bulos han difundido en los últimos años contra la izquierda. ¿Ese mecanismo sirve para algo? Ahora mismo, la única vía para conseguir esos datos son los portales de transparencia. Es decir, tú haces una petición que puede tardar meses en llegarte y que la mayoría de las veces te llega incompleta. Porque las administraciones, en el fondo, hacen lo posible por confundir con esos datos y por evitar decir claramente a quiénes financian. Nosotros hemos examinado esos datos durante muchos años y suelen hacer trampas con los periodos de tiempo en los que financian medios o con las campañas. Y luego hay otro punto muy importante. Esos portales de transparencia normalmente te devuelven datos relativos a las campañas que, por ejemplo, la Consejería de Hacienda hace en un medio de comunicación. Es decir, ¿cuánta publicidad ha pagado en ese medio para que haya banners, cuadros de publicidad, por así decirlo, en la web? El problema es que hay muchas más vías que tiene una administración para financiar un medio de comunicación. Puede hacerlo, por ejemplo, a través de organismos que no son propios de una consejería pero que están adscritos a ellas y que compran publicidad. Hay, además, multitud de empresas públicas que compran publicidad en medios y que no están sometidos a esos controles porque dependen de otra legislación, tienen financiación mixta y es muy difícil acceder y saber qué pagan esas empresas y a quién se lo pagan. Joaquín, ¿cómo se acaba con esto? ¿Cómo se acaba con esto? Pues, tiene que haber normas claras y objetivas que prevean que no puede haber un trasvase de dinero público a medios de comunicación condicionado por el contenido de los medios. Y se establece un criterio objetivo pues ya sea en razón de la difusión, ya sea en razón de lo que sea, que permita que sea automático el asignar tanto las campañas de publicidad como la inversión en medios de comunicación a los medios que se lo merezcan, a un sistema controlado externamente a la administración pública y cerramos el grifo. Yo aseguro que si se cierra el grifo de la financiación pública ideológica, la mayor parte de los medios que se dedican a la desinformación tendrían que cerrar. Creo que vamos a tener que seguir hablando de este tema en el futuro. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Joaquín Urias, profesor, muchas gracias. Un saludo a ti, muchas gracias. Marcos Viñeiro, compañero, muchas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... ¿Es hoy ese día en el que te tomarías algo en algún sitio al acabar de trabajar para que se te olviden todos los males de la semana? Pues si no puedes, ya lo hace por ti Ricardo Moya en el sentido de la birra. Y claro, con una cervecita, pues todo se ve mejor casi siempre. En Podimo tienes un montón de opciones para disfrutar de entrevistas. Malas personas con Victoria Martín, no es para tanto con Cisco y Raquel o querido hater con Malver. Y sí, esto es lo que parece. Ni una igual que otra. Y recuerda, si entras en eldiario.es barra promo Podimo tienes una súper oferta. Por 3,25 euros al mes te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.